Música Radio Federal Punto Com Punto Ar Muy buenos días, bienvenidos a esta edición del día martes 25 de agosto del reporte federal Hoy, día del peluquero, si quiere saber por qué es el día del peluquero, se lo cuento al final de la emisión del día de hoy Muy buenos días, Juan Manuel Robledo, ¿cómo le va? Muy buenos días, Marcelo Herrera, gusto saludarte a vos y a todos los televidentes que nos acompañan día a día en el reporte federal Temperatura en este momento 17 grados, paró la lluvia, pero el cielo está totalmente nublado Y vamos a tener estas condiciones climáticas durante todo el día y después les vamos a contar el extendido Comenzamos con la lectura de las principales portadas de los matutinos Edición impresa del diario regional de Pilar, que tiene la parte superior Real tiene fecha para volver a la cancha, será el 31 de octubre En la nota central, con foto incluida donde se lo ve al presidente y el intendente Federico Achaval Alberto Fernández Kicillof y Achaval inauguraron la estación de Villa Rosa El tren llegará al parque y anuncian inversiones por 1.700 millones Al margen, Luisa cumplió 7 años y dice que el secreto es estar tranquila La foto lo festejó a través de un vidrio junto a su familia Otra nota y noticia, debajo un hombre de 94 años venció el coronavirus En Pilar hubo un muerto y 89 nuevos casos Otra noticia más, con protocolos 17 disciplinas al aire libre Y regresaron a la actividad Y la última noticia, vecinos de Celaya se unen para reclamar por las barreras las noticias Del diario regional de Pilar, de hoy 25 de agosto Muy bien, nos vamos al diario crónica Burbujas de amor copero Dice el titular en su portada River y Boca se aíslan A 24 días de la reanudación de la Libertadores Millonarios y Ceneises decidieron protegerse del coronavirus En subredios de Ezeiza y hoteles cercanos Los estrictos protocolos sanitarios, te los cuenta Crónica La parte superior Me voy conforme y tranquila, dijo la mamá de Facundo Cristina Castro aseguró que voy a seguir buscando una respuesta Pero se sintió muy sincero el mensaje de Alberto Fernández Hoy comienza la autopsia del cuerpo encontrado en un cangrejal En el margen derecho, indignante Escarcelan a un acusado por el crimen de Micaela La justicia entrerriana liberó a Néstor Pavón Pese a que será sometido a un nuevo juicio Por la violación y el femicidio de la joven No tiene cura Bolsonaro con más insultos a los periodistas Tras amenazar a un cronista con romperle la boca a trompadas Ahora asegura que tienen más chances de morir por COVID-19 que él Luis Suárez afuera En el Barça no hay lugar para este amigo de Messi El uruguayo Luis Suárez Este nuevo entrenador Ronald Koeman le dijo al uruguayo y a varios más Que se busquen otro club ¿Esto ayudará a la partida de la pulga? Se pregunta Crónica Paso a paso todo reabre Nuevas actividades en el ambas Ayer se habilitaron las visitas a cementerios, hoteles, cines publicitarios, garage y espectáculos públicos Por último, las ventas en supermercados bajaron 1,5% En junio nos cuenta Crónica Me parece que se queda corto con el 1,5% Vamos al periódico Clarín Así que tiene como principal noticia, por lo menos en la parte superior John Connery, apenas 90, alejado del cine desde el 2003 El James Bond más célebre de la historia La historia festeja cumpleaños Otra noticia al margen Limpieza en el Barcelona De Messi con Suárez afuera Una mala noticia para el 10 Si esperan que se quede En el centro aprueban el decreto de necesidad y urgencia presidencial Pese a la impugnación opositora Duro rechazo empresario a la intervención del Estado en telecomunicaciones Debajo la foto que impacta en estos días En Córdoba hay más de 15.000 hectáreas comprometidas en el norte de la provincia De 100.000 hectáreas bajo un fuego sin freno Una noticia al margen La pandemia golpea fuerte con récord de contagios y de muertes 382 muertos y 8.713 casos Debajo, cruces por la cuarentena Macri desmintió a Fernández Que insistió en acusar al expresidente La nota del editor Pablo Baca, Alberto F, Aníbal F Y cómo contentar a Cristina F Debajo, el crimen de Micaela García Otra liberación polémica En un caso de violación y muerte La última noticia En el extremo inferior Merkel pide explicaciones a Putin Confirman la peor sospecha El opositor ruso fue envenenado Así titula Clarín en su portada Muy bien Sobrepasamos rápidamente Las portadas de los diarios También del interior del país La voz del interior en este caso de Córdoba Fuego enemigo de primer plano El combate contra los focos de incendio Continuaba ayer en varias zonas del norte cordobes Las llamas se expandieron en dirección a Capilla del Monte Tremendo Ahora vamos a mostrar un par de fotos que nos hicieron llegar Que son terribles La capital de Rosario Dice El municipio avala que bares y restaurantes continúen abiertos Hay preocupación por la suba de afectados por COVID-19 en Rosario Otra noticia un poquito más pequeña Se graban los incendios en las islas Ahora provocaron una lluvia de cenizas La portada de la nación dice La provincia ve una señal de alivio en el conurbano Y ciudad avanza con aperturas Bueno, de a poco se van permitiendo los deportes individuales Por lo menos Por último el diario Deportivo Lee Con fotos de Messi y Luis Suárez Todos atentos Decilo, Leo, decilo Mientras Barcelona prescinde de su amigo Lucho Y de varios más Messi tiene una decisión tomada que anunciará en breve Las prácticas vuelven el lunes En este momento A las 10 y 27 La temperatura es de 17 grados Máxima para hoy 22 grados Para continuar las lluvias y tormentas Mismas condiciones para mañana miércoles Marce Bueno, y tenemos algunas fotitos Que nos hicieron llegar De los incendios en Córdoba Más precisamente en Cosquín Miren esta foto impresionante De la Plaza Próspero Molina De los incendios que se están produciendo en estos días Bueno, acá en Pilar Hace un ratito estaba lloviendo Ojalá que pronto en Córdoba también pase lo mismo Sí señor Le traje la imagen del día Para apaciguar un poco Estas feas noticias Fíjense como A los dueños de los perros Le gusta divertirse con ellos mismos Y en este caso Le puse y lo titulé Odejitas ¿Cómo reaccionan sus orejas Ante las caricias De este canino? Como decíamos A las 10 y 25 La temperatura continúa 17 grados Está agradable Ahora se asoma el sol Y así va a continuar Durante las jornadas Se van a esperar las lluvias Que continúan durante todo este martes Bueno, les dije que Les iba a contar Por qué es el día del peluquero hoy En el siglo XIII Mientras en Francia reinaba La dinastía de los luises Y las grandes pelucas Estaban a la orden del día Un peluquero Profesión en esa época Que correspondía a plebeyos Realizó un trabajo Tan perfecto Para la corte Que fue nombrado caballero Tal acontecimiento Quedó grabado en la historia Si no Venimos un poquito más para acá En Argentina Se celebra El 25 de agosto De 1877 Se fundó La sociedad de barberos Y peluqueros Que festejó ese día En el Teatro Coliseo De Buenos Aires 1877 Mirá vos 25 de agosto Por eso es el día del peluquero El día de hoy Eso fue Este pequeño Efemérides Si Quieren Completar El efemérides Del día de hoy Lo busca En nuestra página En Facebook En Radio Federal Ahí nos encuentra Y cuando Este Quieran enterarse De las noticias Acá abajo Tienen una campanita Que pueden darle Click Y se van a enterar De las noticias Todos los días Llegó el momento De despedirnos Marce Gran abrazo Hasta el miércoles Con que nos vamos Con un peluquero cantor Mirá Este Daniel Bazán Que está en Avellaneda Es el peluquero Del club atlético Racing Club No sé si sabía usted Usted que es racingista Daniel Bazán Serenata Del amor callado Un tema De Daniel Altamirano Con esto nos vamos Hasta mañana Hasta mañana Buena jornada Igualmente Y seguimos Con este Balcecito De un gran autor De Daniel Altamirano Dice de esta forma Todos el saber Que te quiero Y no puedo Decirlo con el alma Como quisiera hacerlo Si lo saben Las piedras De esta casa Y el cielo Y mi sombra Que está Rondando Tu silencio Y mi sombra Que está Rondando Tu silencio Si lo saben Mis manos Que acarician Tu cuerpo Y mis labios Que siempre Alborotan Tu cuello Y las sábanas Blancas La madera De centro Y ese lecho Que tiene el amor Que tiene el amor Sus misterios sagrados Pensarás Nostalgia Perdida en el recuerdo Imposible saber Cuando llueve Tu alma Y en mi alma Yo sé Que hay tormentas Extrañas Yo he nacido Yo he nacido Que hay tormentas Que hay tormentas Y mi sombra Y mi sombra El tal luz De aquel amor Que ha pasado Gracias Gracias Hasta pronto Un abrazo Bien fraterno